Bueno chicos, segundo capítulo de esta sección de preguntas perturbadoras y relacionadas con el fitness. Preguntas perturbadoras, dudas existenciales, inquietudes de vida o muerte... Paridas, paridas varias, pero relacionadas con el fitness. Chicos, ¿cómo puedo participar en este tipo de vídeos? Por Instagram, me sigues por Instagram, yo aviso, tú participas y... Si tu pregunta es suficientemente perturbadora, serás seleccionada y saldrás en el vídeo. ¿Es una oferta? ¿Puedes dejar escapar? Fíjeme por Instagram, futuro calvo, que te vas a quedar calvo, ya lo verás, te vas a quedar calvo. Todos aquellos que me llaman calvo, van a acabar calvos por el karma. Sigue por Instagram, para compensar la caída del pelo. Comenzamos, justo.ol... Justo.olcese nos pregunta, si no hace retracción escapular cuando está en 4, ¿no es la indicada? Dios, qué puto daño ha hecho el dinamita con eso, ¿eh? Este piquín perturbador se refiere básicamente a cuando la chica está a 4 patas y tú estás detrás con las manos ahí, frotándote y pensando... Madre mía, cómo te voy a poner... Yo sinceramente, si estoy en la situación y ella está con el culo en pompa y yo estoy así y me hace retracción escapular... Me daría muy mal rollo. Y la diría, tú consumes los vídeos del dinamita. Infiel. Eres infiel, apico. Salas de David nos pregunta, ¿por qué no existe el ciclismo natural o el atletismo natural y sí el culturismo natural? Básicamente porque todos los deportes se presupone que no se consume, porque sería hacer trampas. Se presupone porque luego todos van como van. El cambio en el culturismo es al revés. Se presupone que todos van como van. Y todos van como van. Con lo cual, como en el culturismo clásico se entiende que todos van hasta el culo porque lo van, pues tienen que hacer una categoría específicamente que diga culturismo, un cartel E. Aquí, natural. Aunque tampoco van todos al natural. ¡Cierto! Lo me gusta... ¡Uy, la hostia bendita! Corolario. Si hace retracción escapular cuando está a 4, ¿se la hace pillado Power Explosive? Obviamente esta pregunta va en relación con la primera, sí. Si se la hace pillado Power Explosive, esa muchacha ya no es natural. Y no tiene por qué. Quizás es una explosivita muy fan y consume mucho sus vídeos y le ha quedado muy interiorizado que tiene que hacer retracción escapular siempre. De hecho, estoy haciendo el vídeo sin retracción escapular. Ahí, así. La salud de mis hombros no está en juego. Dav Barabaja Villa 98 nos pregunta si Power Explosive se come una dinamita, ¿es doblemente explosivo y doblemente dinamita? Si el dinamita se come una dinamita, básicamente moriría por intoxicación con la pólvora. ¿No? Ahora, si el dinamita se acopla aquí en el costado una dinamita, entonces sí que sería doblemente dinamita. DEPA casi 190 guión oficial, sí, oficial de la Marina, nos pregunta ¿por qué la mayoría de los calisténicos parecen flamencos? A mí no me perturba eso. Lo que me perturba es ¿por qué los flamencos se parecen a los calisténicos si los flamencos no hacen calistenia? Takamikura guión bajo nos pregunta ¿por qué eres calio? Porque soy calio, calio personificado. El señor todopoderoso tenía que diferenciar a los hombres normales de los hombres que molamos. Y como éramos minoría los que molamos, pues nos quitó el pelo. Soy ateo, es broma, obviamente. Lo mío es por herencia. Hola papá, gracias. Espero que me dejes mucho dinero de herencia. Porque la herencia genética me cago en la hostia. Ex doble X soldier nos pregunta ¿estar más delgado te hace tener más polla? Polla, polla. Hay un animal que se llama polla de agua. Aquí un poco de cultura. Hay un pájaro que se llama polla de agua. Para que luego digan que no aporto nada. Buscadlo en Google. Polla de agua. Ya veréis. Visualmente te hace tener más polla. Literalmente, no. No, no. Y de ese efecto visual se beneficia Jordi, el niño polla. Polla. El guión bajo lifter nos pregunta. De los influencers... ¿Cómo estructuráis esto? De los influencers, ¿cuáles te causan más morbo, disgusto, asco y calentura? Sabrosón. Saludo. Otro. Sin duda, mi querido y preciado Corbachín, el cual sigue con ese cagarro en la cabeza y el cual nos ha deleitado con grandes vídeos en toda su trayectoria. Corbachín. A ver, Corbachín, ¿de qué cuento te han sacado a ti? ¿En qué cuento el personaje está guapo con estos pelos de espinete que me llevas? Es el Brad Pitt español. Todos me tienen envidia. ¿Cómo? ¡Milton! ¡Milton! ¡Suscríbete! 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 Sí, ¿eh? Básicamente este piquín se refiere a que haya un gimnasio con múltiples pantallas y que todo el rato se visualice porno. Esto subiría la testosterona y los entrenamientos serían más eficientes. Pero no, no sería así. Habría algún fenómeno que se vendría arriba y acabaría sacando la sardina y haciéndola vomitar. Y lo sabes. Posdata, conozco gente que se toma tan en serio esto, esta supuesta subida de testosterona por visualizar porno pero no eyacular. Que lo hacen antes de ir al gimnasio, ¿sí? Conozco gente así. Le dan mucha notoriedad a esa supuesta subida. ¡Qué optimistas! DressFit Perú. Entendemos que es fitness y que es de Perú. Si tienes más glúteo que ella y ella usa Royce, ¿te penetra con su Persevero? Si no recuerdo mal, creo que micropene era en torno a 4 centímetros o 6. No sé cuánto era. Qué tristeza, la hostia bendita. Dudo mucho que por mucho que se dope una tía, su clítoris supere esa longitud. Por lo cual, aunque quiera no puede. Porque creo que un micropene es completamente disfuncional. Creo, ¿eh? Es que como no tengo ese problema, pero me suena de haberlo leído. Yo tengo otros problemas. Pero el de micropene no. Dios muy grande. David Madoran nos pregunta. Si hubiera un Crecepelo 100% eficaz, ¿lo patrocinarías? Claro que sí. Algo que funciona y no es un timo, obviamente. Y con todo el amor del mundo. Además, que tengo constancia de que muchos suscriptores míos están súper preocupados porque se están quedando como calvos y me vienen a escribir a mí y decirme Pico, ¿tú cómo lo has hecho para ser calvo y que no te afecte? Hijo mío, amor propio y darle la importancia que tiene. Que no sé por qué le dais tanta importancia. Que no es el fin del mundo. En serio, tengo muchos suscriptores que me viene preocupado. Que si me empieza a preguntar a qué edad me empieza a quedar calvo. Que si mi padre es calvo. Pero bueno, diversas preguntas para recabar información y así hacerse una idea de si van a ser calvos o no. Y la mayoría que tienen esa duda van a acabar siendo calvos, sí. Como a muchos suscriptores le preocupa eso y sería un producto que funciona, pues obviamente encantado del mundo lo patrocinaría. Digo pico 10. Rodrigo Alonso nos pregunta. ¿Te consideras el Auronplay del fitness? Creo que tenemos en común una forma de ser o de comentar un poco ácida. Pero yo sería como un jugador de tercera división y él Messi o Cristiano. Es un tío que te hable de lo que te hable, entretiene por su forma de hablar. Tiene una forma de expresarse única. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis participar en este... Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis participar en este tipo de vídeos tenéis que seguirme en Instagram. Que subo mi calva completamente hipersexualizada. Y como siempre os digo chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.